Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar estos dos botes de cristal con cáscara de huevo. Te voy a enseñar dos maneras diferentes de hacerlo. Empezamos con el primer frasco de cristal. Vamos a utilizar cáscara de huevo limpia y seca. Mientras que aplico un poco de cola blanca en la tapadera del bote, os voy a contar cómo preparo la cáscara de huevo. Yo siempre tengo una cajita con cáscara de huevo preparada para las manualidades. Bueno, también os voy a explicar lo que voy a ir haciendo. He echado la cola en la tapadera del bote y ahora la estoy extendiendo muy bien. Después voy a poner trocitos de cáscara de huevo encima de la cola. Para esto me suelo ayudar con un palito de brocheta para mover los trocitos de cáscara y volverlos a colocar en una posición o en otra si no me convence cómo han quedado. Voy colocando los trocitos de cáscara de huevo y ya os digo, con el palito de brocheta los voy a ir moviendo y colocando como más me guste. Es más, mojo la punta del palito de brocheta en cola y con esa cola que lleva en la punta puedo ir cogiendo los trocitos que me van quedando en la mesa y colocándolos en la tapadera. De esta forma vamos a hacer un craquelado sobre la tapadera del bote. Mientras hago esto os sigo contando que para quitar la membrana que lleva el huevo lo mejor es dejar el huevo en remojo. Le quitamos la membrana porque es mucho más fácil de trabajar con él una vez seco ya que si lo rompemos y tiene la membrana dentro los trozos es más difícil porque quedan pegados en la membrana. Así que limpiamos el huevo, quitamos la membrana y después lo dejamos secar muy bien ya que si lo guardamos mojado se nos va a llenar de humedad. Se va a poner con unas manchas negras de moho y eso no nos sirve. Así que cuando hagáis alguna tortilla o alguna comida que lleve huevo preparáis vuestras cáscaras de huevo las dejáis secar muy bien al sol y las guardáis en una cajita como veis que tengo yo. Colocamos todos los trocitos de cáscara de huevo en la tapadera hasta rellenarlas. Los laterales no los vamos a hacer solamente la parte de arriba. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el cuerpo del bote. Aplicamos una capa generosa de cola blanca y vamos a ir poniendo trocitos de cáscara de huevo para hacer un craquelado también en el cuerpo del bote. Vamos a utilizar la misma técnica que habéis visto en la tapadera. Ponemos la capa de cola y vamos poniendo los trozos de cáscara de huevo encima de la cola. Después con el palito de brocheta nos vamos ayudando para ir colocando los trozos de cáscara según nos vaya conveniendo. Vamos rellenando los huecos hasta conseguir el craquelado. Vamos a continuar como veis en la imagen hasta completar todo el bote. Una vez que hayamos hecho esto tenemos que dejar secar la cola. Esto más bien mejor dejarlo secar de un día para el otro. Ahora vamos con el segundo bote y os voy a enseñar otro tipo de craquelado también con cáscara de huevo. Como podéis ver este huevo ya viene en la cáscara súper picadita. Como veis es un picadillo de cáscara de huevo. La técnica es la misma. Aplicamos la cola pero ahora en vez de pegar los trozos grandes de cáscara de huevo vamos a echar por encima este picadillo de cáscara de huevo. Extendemos muy bien una capa generosa de cola blanca o cola de carpintero y a continuación echamos los trocitos de cáscara por encima de la cola. Como veis se van quedando pegados. Podéis también apretar la cáscara contra la cola de esta forma y se van quedando pegados. Y vamos a hacer lo mismo con el frasco. Vamos a aplicar una capa generosa de cola. Tiene que ser una capa generosa para que se quede pegado. Si echamos una capa muy finita no se va a quedar cogido la cáscara de huevo. Así que tiene que ser una capa generosa. Y hacemos lo mismo. Echamos, ponemos el bote donde está la cáscara de huevo y con las manos vamos aplicando por encima para que se quede pegado. ¿Veis? Así se va quedando la cáscara pegada encima de la cola. Estas son dos formas diferentes de hacer crack helado con cáscara de huevo. Este igualmente lo vamos a tener que dejar secar de un día para el otro. Vamos a hacerlo de esta forma hasta completar todo el contorno del frasco. En este caso digamos del picadillo de crack helado ya se ha secado la cáscara pero como puede haber quedado algún trocito suelto porque lo recuerda que lo lanzamos por encima para asegurarnos aplicamos una capa o bien de cola blanca diluida con agua o bien como en este caso estoy haciendo yo pegamento para decoupage. Lo ponemos por encima y lo extendemos a modo de barniz. De esta forma nos vamos a asegurar que todos los trocitos de cáscara de huevo se queden completamente pegados. Con este pegamento para decoupage pintamos la cáscara del bote y también la tapadera y lo dejamos secar. Ya se ha secado el craquelado de los dos botes pero voy a poner un poquito de washi tape o también podéis usar cinta de carrocero cinta de pintor porque hay una zona que no quiero pintar así que la voy a proteger con cinta para no pintarla en la zona de la parte de arriba. Con pintura a la tiza de color blanco voy a pintar los dos botes y también las tapas. Ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita imprimación previa por lo cual podemos pintar directamente sobre el cristal y sobre la cáscara de huevo. Si queréis utilizar pintura acrílica tendréis que aplicar primero una capa de gesso. El gesso para las que no lo sepáis es una imprimación que prepara la superficie del cristal para que podamos aplicar cualquier tipo de pintura o producto sobre ella. Al ser el cristal una superficie no porosa si aplicásemos la pintura acrílica directamente sobre el cristal pues no agarraría. Así es que si queréis utilizar pintura acrílica primero una capa de gesso. Si vais a utilizar pintura a la tiza como estoy haciendo yo pintamos directamente que la pintura a la tiza no necesita gesso ni ninguna imprimación. vamos a pintar los dos botes y las dos tapas con esta pintura a la tiza de color blanco. Con pintura acrílica dorada y una toallita de bebé vamos a decorar el primero de los botes el que hicimos el craquelado grande aplico la pintura sobre el craquelado la pintura acrílica dorada y con una toallita la voy a retirar de esta manera va a quedar pintura acrílica dorada en los huecos de craquelado fijaros que bonito el efecto y de esta forma vamos a ir decorando la zona donde está craquelada dependiendo lo suave que te guste este efecto le quitas más pintura o menos con la toallita si te gusta muy suave el efecto pues le quitas más pintura si te gusta que el dorado se vea más pues le quitas menos pintura eso ya lo vas haciendo a tu gusto hacemos este efecto también en la tapadera pero recuerda que este efecto es para el bote que tiene craquelado grande para decorar este bote he elegido una servilleta muy bonita con flores azules como siempre te dejaré el enlace a todos los productos que utilizo y donde los compro en la cajita de información del vídeo tanto en facebook como en youtube con un pincel con depósito de agua voy a ir recortando las flores voy humedeciendo el contorno y rompiendo la servilleta por donde quiero ir recortando ya sabes que a la servilleta se le quitan las dos capas blancas de detrás y nos quedamos solamente con la capa decorada ahora vamos a retirar la cinta de carrocero cinta de pintor que le puse que le puse en el borde para delinear el contorno y ya tengo recortada la servilleta y ahora la vamos a pegar con pegamento para decoupage colocamos la servilleta en su sitio y aplicamos el pegamento por encima con un pincel ancho y plano tenéis que dar las pinceladas sin apretar el pincel muy suave ya que si apretáis podéis romper la servilleta vamos a ir pegando las flores para decorar el bote y ahora para decorar terminamos con una flor pequeñita y ahora vamos a decorar el bote de la misma forma ponemos la flor y aplicamos el pegamento por encima con un pincel ancho y plano pinceladas muy suaves cargadas de pegamento aprovecho para decirte que si aún no me sigues en instagram ¿a qué esperas? te puedes encontrar como el rincón de ángela 11 si haces alguna manualidad etiquétame porque me encanta ver vuestros trabajos una vez seco el decoupage aplicamos una capa de barniz brillante para proteger el trabajo y darle un poquito de lustre y como ya sabéis que a mí siempre me gusta ponerle un toquecito personal bueno pues le voy a poner esta cintita de perlas voy a ponerla con silicona caliente la verdad es que el corte este no me gusta que quede así tan desnudo así que le voy a poner la cintita esta pero bueno esto es opcional a quien no le guste que no se lo ponga ya sabéis que yo soy mucho de poner perlitas encajitos lacitos así que no me puedo resistir creo que la terminación esta le da mucha personalidad y aquí tenemos el primer frasco terminado qué te parece vamos a por el segundo vamos a darle una bonita terminación al segundo y esta servilleta tan preciosa la voy a utilizar para decorar el bote del craquelado fino el que hemos hecho con el craquelado fino con un pincel y un poquito de agua voy a recortar por separado algunas de las flores ya sabéis que las dos capas blancas de detrás de la servilleta las quitamos no las utilizamos para decorar la tapa del bote vamos a colocar un trozo grande de servilleta encima de la tapa y vamos a aplicar el pegamento por encima muy suavemente ya que este craquelado digamos que tiene más relieve que el otro tiene muchos picos entonces tenemos que hacerlo muy suavemente con el pincel muy mojado de pegamento ya que este craquelado que tiene unos pequeños picos puede romper la servilleta así que tenemos que tener mucho cuidado y por supuesto la servilleta sobrante de la tapadera la vamos a quitar después ahora mismo vamos simplemente a pegarla en la parte de arriba aplicamos el pegamento por encima y la dejamos secar ahora vamos a pegar las flores para decorar el cuerpo del bote colocamos la flor y aplicamos el pegamento por encima de la servilleta muy suavemente sin apretar el pincel ya que con los picos de la cáscara de huevo se puede romper la servilleta muy suavemente el pincel muy mojado y de esta forma vamos a ir pegando la servilleta encima del craquelado vamos a eliminar también el trozo de cinta de carrocero o cinta de pintor que pusimos para delimitar el contorno vamos poniendo las flores y las vamos pegando con el pegamento para decoupage una vez seca la servilleta que pusimos en la tapadera vamos a eliminarla con una lima de uñas ahora sí cuando estaba mojada no porque se nos hubiera roto pero ahora que se ha secado ya podemos eliminar el sobrante de servilleta con una lima de uñas con el barniz ligeramente satinado y este tipo de barniz es un barniz muy espeso vamos a crear una especie de esmerilado en la parte donde está el cristal lo voy a aplicar con una esponja para a la vez de aplicar el efecto esmerilado también damos un efecto rugoso vamos a hacer un efecto cristal esmerilado rugoso lo aplicamos en toda la zona que había quedado transparente y lo dejamos secar y ahora para resaltar el craquelado voy a aplicar esta pátina que se aplica con el dedo de color dorado voy a dar unos toques dorados por la parte de abajo del bote y por la parte central si no tenéis esta pátina también podéis aplicar pintura con la técnica del pincel seco un toque de pintura acrílica dorada de esta forma suavemente en la parte de abajo del bote y en la parte de arriba un toque dorado también le voy a dar un toque dorado en la tapadera ya se hace secado y aquí podéis ver el esmerilado que ha quedado tan bonito y para terminar ya aplicaremos en la zona donde está el decoupage una capa de barniz para sellar el trabajo y para que el borde me quede más pulido voy a poner esta cinta de perlitas y aquí tenéis en detalle el frasco número 2 terminado fijaros que bonito el craquelado que fino y el esmerilado también que bonito ha quedado y los dos frascos terminados que os parece el trabajo de craquelado con cáscara de huevo el mismo material y los dos acabados tan diferentes bueno espero que te haya gustado si es así déjame un comentario dale al like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales ya que me ayudas de esta forma a que el canal siga creciendo también puedes etiquetarme en instagram cuando hagas alguna manualidad ya que me encanta ver vuestros trabajos y por último te recuerdo que tienes el enlace a los productos que utilizo y un código de descuento en la cajita de información del vídeo y nada más ya me despido un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos